Si queréis comprar monedas de la forma más segura y sobre todo de la forma más rápida, con el sistema automático de IG BAU las tendréis en la cuenta en menos de 5 minutos. Así que en primera línea de descripción os dejo el link y el código ABU para un descuentazo. ¡Buenos a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de ABU, ABU Gamer! Hoy tenemos un vídeo en el que voy a daros mi opinión acerca de cuál es el mejor portero de FIFA Ultimate Team 17. Pero antes chicos, quiero recordaros que abajo en la descripción en primera línea tenéis un tuit a un sorteo de 200.000 monedas, ¿vale? Que acaba el jueves, o sea, acaba mañana. Así que si aún has participado, aún estás a tiempo, los requisitos son muy simples y es súper fácil participar. Y no sé, he pensado entrar en esta serie, digamos, en la que os diga en mi opinión cuál es el jugador más bueno de FIFA Ultimate Team en cada posición. Es decir, empezamos este capítulo por el portero y luego diríamos los mejores centrales de FIFA 17, el mejor atrás derecho, el mejor atrás izquierdo. Y así, ¿no? Pues definitivamente hasta que completásemos el equipo. No sé qué os parece, quiero que me dejéis en los comentarios si os mola esta idea y si queréis que siga subiendo este tipo de vídeos. Pero, pero, vamos a centrarnos en el de hoy, que es el mejor portero de FIFA 17 Ultimate Team. Para mí, chicos, para mí, el mejor portero no es Bootland, ¿vale? Bootland, atención, es el mejor portero en relación calidad-precio, ¿vale? Para lo poco que vale, rinde exageradamente bien. Pero, pero, si me preguntáis cuál es el mejor portero de FIFA 17, no es Bootland. Yo sé que estáis ya todos esperando que se bootland, pero no es Bootland. El mejor portero de FIFA 17 Ultimate Team, para mí, para mí, es David De Gea. David De Gea, 7 del 11 de 1990, 1 metro 93 de altura, pedazo de muralla para una portería. Estilo de parada, acrobático, pie preferido, el derecho. 90 de media, portero español de Manchester United, 88 de salto, 85 de estirada, 87 de saque, 90 de reflejos, 56 de velocidad y 85 de posicionamiento. La verdad es que la chetada que tiene De Gea en este FIFA es brutal. Su precio, en torno a 100.000 monedas en Play 4, en Xbox, me imagino que estará un poquito más barato. 88 de salto, imaginaos un portero que mide ya 1 metro 93 con 88 de salto. Súper seguro en disputas aéreas, súper seguro en balones colgados y por arriba va fenomenal David De Gea. 85 de estirada, ahora vamos a ver algunas paradas. Es verdad que no he puesto ninguna de estiradas, de paradas estas típicas, porque creo que a la sala pueden hacer cualquier portero. Y vamos a ver otro tipo de paradas, pero se estira súper bien y cuando le pegan a un lado de la portería, la verdad es que las palomitas que hace De Gea son canelita en rama. Una de las cosas que más me gusta de De Gea, 87 de saque. Prácticamente puedes hacer asistencias de gol con David De Gea porque tiene un saque brutal. Llega al medio campo tranquilamente con la mano y eso es una cosa que se valora muchísimo en FIFA. El hecho de sacar con gran precisión el portero. Es otra vez que juego con otro portero que tiene menos saque y la verdad es que esto que le das mucha barra y se queda corta, se te meten un gol porque la corta el rival y tal. Con De Gea ningún problema. 90 de reflejos. Madre mía, creo que es lo mejor que tiene De Gea, los reflejos que tiene, lo rápido que saca una pierna, una mano en situaciones en las que crea que haya el gol. Y la verdad es que De Gea con ese 90 me parece sencillamente increíble. La velocidad, bueno, podía ser un poquito más rápido, pero es cierto que viene un metro 93 y pues está bastante bien para lo alto que es. Y 85 de posición, prácticamente siempre bien colocado, prácticamente siempre en su sitio y es un jugador increíble. También está por ahí Neuer y hay otros porteros Siv, Chetaos, que tienen a lo mejor, mejores, tal y tal. Pero yo he probado a Neuer, he probado porteros de media también, pues muy cerca a los 90 y he probado a De Gea y os puedo asegurar que el mejor portero, por lo menos en mi opinión, el portero que mejor me parece a mí desde Ultimate Team 17 es De Gea. Ya digo que Woodland es mejor en relación con calidad-precio porque el rendimiento es un poquito menor que el de De Gea, pero es mucho más barato, vale 100 veces menos, pero me parece que De Gea es brutal. Si os parece, vamos a ver algunas paradas que tengo aquí preparadas para que veáis de lo que es capaz este chico. Bien, empezamos aquí, fijaos lo que va a hacer De Gea, qué pierna saca en el minuto 55. Lo vamos a ver repetido a cámara lenta. Fijaos cómo saca la pierna izquierda el reflejo increíble. Aquí tenemos otra jugada, fijaos, minuto 90, 0-1, grande FUT Champion. Atención, la robo perfectamente, pero el rebote le cae al rival y, madre mía, qué pie de De Gea de nuevo, chicos. Minuto 90, 0-1, parada que da un partido y fijaos qué reflejos, cómo la para magníficamente. Vamos a ver otra jugada, aquí tenemos a Merten corriendo como un chalao. Fijaos qué bien tapa De Gea, cómo sale y cómo achica de nuevo perfectamente, parándola otra vez con la pierna. Y la repetición no deja lugar a dudas, es increíble la parada. Aquí tenemos otra, la lleva Musa, Musa que abra la banda, ahí está la centrada, la rematada de Musa. Y fijaos cómo tapa, qué gran envergadura tiene, ahí lo podéis ver, cómo el remate de cabeza lo tapa perfectamente. Y tenemos otro paradón de De Gea. Aquí tenemos otro partido, minuto 80, FUT Champion, ganando 2-3. Una parada que de nuevo da un partido, qué bien le achica a Uriel y qué bien lo para todo, porque tiene tal envergadura que es increíble. Aquí otra jugada, el remate al córner, fijaos, minuto 90, chicos, minuto 90, le cae a la muerte. Y otro paradón de David De Gea, que este a mí personalmente me encanta. Y fijaos porque es una parada que de nuevo nos da un partido. Como habréis visto, paradas vitales, paradas muy difíciles que dan partido. De verdad que, pues a veces canta, como todos los porteros, eso es así, todos los porteros de FIFA cantan de vez en cuando. Cuando tienes que perder, pierdes y se acabó. Pero para mí, chicos, David De Gea es el mejor de FIFA Ultimate Team 17. Quiero que me dejéis en los comentarios cuál es para vosotros el mejor portero de FIFA 17 Ultimate Team. Si es De Gea o si, en este caso, es cualquier otro portero. Y también creo que me dejéis en los comentarios si os molaría que hiciésemos, pues, un episodio para cada posición, poniendo en cada posición, pues, el mejor jugador de FIFA Ultimate Team 17. Cómo no, si te ha gustado este contenido, déjame un like para que yo sepa que te ha molado. Y si no te has suscrito, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Esto es todo por hoy, chicos. Nos vemos mañana de nuevo por el canal. Aquí me despido un saludito y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!